Amigos, buenos días, ya amaneció, adivinen qué hora es, yo tampoco sé, vamos a revisar, son las 10.39 de la mañana, es muy muy buena hora, ya regresamos, fuimos a llevar el carro de Chema que se lo limpien, de esas limpiadas así como detalladas, creo que le llaman detallado, ¿no? Donde te limpian todo, hasta el motor. Ah, ahorita, déjenles platico lo que hicimos ayer primero, pero ¿saben qué? Dejen, busco mi tripié, ya me llegó el tripié nuevo, pero ¿saben qué? No es el que yo quería tampoco, pero se los voy a enseñar ahorita. Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? Lo deje en el cuarto, pero antes de que se me olvide también, amigo, amiga, si eres nuevo o nueva en este canal y no me conoces, yo soy tu amiga Sara Pelucas. Oigan, y ahorita que dije eso de peluca, ya, pelucas, ya tengo mucho tiempo que no me pongo peluca, ¿verdad? Ocupo de ponerme una peluquita para, no sé, pues para andar, ustedes saben, fashion, como dicen, no, pues nada más para ponerme una peluca para verme diferente, ya me enfadé de verme así diario, diario, diario. Tengo todavía un poco de desastre. Lo que hicimos ayer fue que todo, todo, todo el día, literalmente, estuvimos acomodando cosas. Ah, Tim me ayudó, Antonella me ayudó. Qué bueno que me ayudaron porque si no, en serio, amigos, que se puede tardar uno, pues, días y días y días acomodando. Este cuarto ya les enseñé que, pues, esto está muy, muy bien organizado, las toallas, las cobijas y eso que son para el Airbnb, que ojalá que esto se vaya hoy, porque me va a poner a, me va a instalar la puerta, Tim. Acá tengo unas cobijas que ya están lavadas, nada más las ocupo de, de doblar, la pago usando afuera. Aquí en la cocina lo único que nos falta es los trastes, lo que viene siendo como ollas, cazuelas, esas cosas. Y luego, ah, todo lo que viene siendo como comida enlatada y eso, ya lo, ya lo guardó Tim, ya lo acomodó. Acá en la sala no les voy a enseñar, ok, porque les quiero enseñar, o sea, pero ya está acomodado todo. No les quiero enseñar porque les quiero hacer un video aparte con el tour oficial de la casa nueva, ¿verdad? Entonces, pues, déjenme voy así como de ladito para que no vean para allá. A mí se me hace que quedó muy, muy bonito. Y luego, miren, está, mi cuarto está hecho un desastre. Aquí está una, un maniquí que mi hermano David compró en la Curweo, el Viro, el Viro, que no se llama el Viro, se llama David, pero le hicimos Viro. Ah, lo compró, es un maniquí, amigos, que se le, con esto, aquí le puedes mover. Ah, también aquí tiene para hacerlo a tu tamaño, que más grande, que más chico. Y la verdad está bien suave, pero tengo un problema. El problema es el siguiente, que cuando lo trajo, él lo consiguió en la Curweo y luego me lo vendió súper, súper barato. Me lo quería regalar, pero le dije que no, ¿verdad? Entonces, nada más le di 20 dólares, pero creo que le debo de dar más porque está, lo revisé. En el internet cuesta como 100 o pasado de 100, ya no me acuerdo, pero pues está súper. Pero esa mona como que está más grande que yo, de cuerpo, no sé. Es que hay diferentes tamaños de maniquí. Bueno, déjenles digo el problema. El problema aquí es este, que cuando lo trajo me dijo Sara, me dijo Sara, esta es la llave. Si se te pierde, ya te fregaste. No sé dónde está la llave. Con todo esto que anduvimos moviendo cosas para un lado, cosas para otro. Noche que me quedo pensando, ¿dónde puse la llave? Y como que yo recuerdo que le dije, ah, ok, dámela para guardarla. Pero no sé dónde la guardé. Entonces, pues bueno, amigos, miren mi París, mi Torre Eiffel. Bueno, me voy a poner a arreglar aquí, a tratar de organizar. Ya les dije que, que pues mi clóset está súper, súper pequeño. Déjenles muestro. Ya les había enseñado, me parece. Pero está súper pequeñísimo. Este sí tiene luz. Ayer tratamos de ponerle el foco al, al de este de Antonella y no. No tiene luz el clóset de Antonella, no sé por qué. Pero miren, ok, entras y luego está súper pequeño. Ahí ya estoy tentando la pared. Y todavía, o sea, estoy parada aquí en el marco de la puerta. Y puedo tentar la pared. Entonces está súper, súper angostito. Y luego para acá, para adentro, pues esto es todo. Allá arriba está este palo para colgar ropa. Ay, 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 acá. Ay, no. Ay, ay. Este palo para colgar ropa. Luego aquí abajo está este otro. Que pues obvio, ya saben quién va a agarrar el de allá, ¿verdad? La jirafa con el que vivo. No. Siempre le digo acción que es una jirafa. Y pues yo, pues aquí, el que pusieron aquí para los enanitos, pues para mí merita. Y eso es todo. No hay más. Pues yo creo que vamos a tener que poner cosas en cajas. Porque miren, allá arriba hay como una alacena. Luego aquí está esta otra. Y luego aquí está otra. Luego esto y luego acá. Ahora, entonces estoy pensando que a lo mejor en esta parte voy a poner mis zapatos. Pero ahí nada más me van a caber unos tres, seis, nueve, doce, catorce. Catorce parece que está bien. Creo que esto me va a forzar a deshacerme de más cosas. Y qué bueno. Porque la verdad, amigos, uno no necesita tanto. Uno quiere tener mucho, pero no lo necesita. Y después de un tiempo como que nada más se está trayendo como unos sentimientos así como que de desesperación. Y luego lo peor, que cuando tienes así muchísimo, ya no sabes cómo lo tienes. Si tuvieras más espacio y acomodadito, entonces sí puedes ver, ok, esto está ahí, esta cartera, este vestido. Pero si no tienes mucho espacio y lo tienes amontonado, entonces ya ni lo usas. Porque ya ni sabes qué tienes. Y luego para ponerte a batir, a revolver cosas, a buscar. Entonces me di cuenta de eso el otro día. Que tengo unas carteras muy bonitas. Pero allá en el closet las tenía pues abajo. Las tengo en una caja, déjenme les muestro. Las tengo en una caja. Pero allá en el otro closet metí esta caja y pensé, ah, sí, ahí las voy a mantener organizadas, ¿verdad? Y resulta ser que les empecé a poner cosas encima. Y luego de repente ya pasa el tiempo y ya a uno se le olvida que están ahí. Y pues ya, ya ni las usas. Bueno, esta se acuerdan de ella. Miren, ni siquiera la he usado. Ahí trae la etiqueta todavía. Esta la compré en, me parece que Ross. A mí me encantan estas, las fanny packs. Dicen que están fuera de moda. Pero algunas de ustedes me dijeron, creo que Normita me dijo que en México están muy de moda y están caras. Está esta, que es como una carterita nada más. También sencilla, bonita. Tengo esta que yo creo que nunca la voy a usar. Pero está súper, súper bonita también. Todo esto lo he comprado ya usado en la Goodwill. Ah, menos esta, que les acabo de enseñar, ¿verdad? Esta. Luego, ahí está esta hermosura. Miren qué hermosa. Y es una carterita. Pero miren, chichichichich. Estaba con mi vestido. El vestido que les enseñé el otro día. El que tiene así como barbitas. Sería perfecta. Bueno, los colores como con... Bueno, sí, ¿por qué no? Porque el vestido es como negro con blanco. Bueno, luego está esta tan hermosa. Me encanta. Miren, es una abejita. Y tiene como... Esto es como de esa... Yo iba a decir piel. ¿Piel? No. ¿Cómo se llama? ¿Cuero? Cuero. Bueno, piel, ¿qué no? Pero como piel suena asqueroso. Como que piel. Bueno, es de este de vaca. Creo que es de vaca. Ojalá que sea de vaca. O de pulga. Sería más emocionante que fuera cuero de pulga. Está súper, súper curiosita. Y me gusta que está chiquita. Y también trae esa agarraderita. Donde la puedes... Te la puedes poner aquí en la muñeca. Y listo. ¿Cómo le dicen ustedes esto? ¿Muñeca o canilla? Yo le digo muñeca. Está esta. Que parece como un pavo real. Déjenme ver si tiene el cordoncito. Sí, sí lo tiene. Miren. Dejen. Ahí está. Ahí está el cordoncito. Espérenme. ¿Ya ven? O sea, todas estas que les he enseñado. Y están bien bonitas. Mmm. Diamantes. No se crean. Ah. También trae adentro la cadenita. Como para colgártela. Súper, súper hermosa. Ay, ay, ay. Les digo, amigos. Les digo. Y todas estas cositas. No las he usado en mucho tiempo. Porque estaban en esta caja. Aquí. Ah. Pero las tenía. Les tenía un puño de cosas encima. Entonces, de verdad. Ocupo de hacer el intento de nada más quedarme con un poco. Está esta. Que es muy sencilla. Muy sencilla. Ya la he tenido por muchísimo tiempo. Está esta. Esta sí la he usado bastante. Pero últimamente no. Porque ha estado aquí en la caja. Esta es la que sí me regaló. Miren qué bonita. Ah. Se me hace bien bonita. Cuando me. Creo que me la trajo de Venezuela. Hace mucho tiempo. Y se me hizo bien bonita. Bien curiosita. Y luego está esta. Que también. Esta está más grandecita. Ah. Pero pues igual. Como si vas a salir por ahí. Te llevas esto. Y también miren. Para que le metas tu mano. Y que si el ratero te la arrebata. Pues que te dé un buen jalón. ¿Verdad? Y luego está. Ahí. Esta. Ustedes la miraron. La compré hace mucho. Mucho tiempo en la Goodwill. Me parece que esa la compré. Junto con unos zapatos. Y creo que son estos. Casi estoy segura. Hice un video. Yo me acuerdo. Bueno. Y luego. La última que tengo aquí. Es esta preciosura. Miren esto. Tiene como unas piedritas. Tiene mucho. Tiene. Está muy decorada. Muy bonita. Me encanta. Me encanta amigos. Pero también. Todas estas cositas. Bueno. Como por ejemplo esta. Pienso. ¿Con qué me la voy a poner? ¿Cuándo me la voy a poner? ¿Cuándo vaya? ¿Dónde? Y si es cierto. Lo que me dijeron el otro día. O sea. No tiene que haber una ocasión especial. Para ponerte cosas bonitas. Pero pues obvio que también no puedo andar. Bueno. Si puedo andar limpiando. Y acá con un vestido. Acá bien. Bien elegante. No bien bonito. Si puedo. Claro que si puedo. Pero va a ser muy incómodo. Entonces. Pero si. Debo de. No sé. Si vamos a ir a comer. No importa que sea un restaurante. Restaurante. No muy físico. ¿Qué importa? Pues yo me pongo un vestido bonito. Miren. Acabo de ver. Que aquí se está. Se le levantaron unos hilitos. Yo creo de estarla. De tenerla aquí guardada. Entonces. Acuérdense amigos. Todo esto. Son cosas materiales. Que si no las utilizamos. Se van a. Pues se van a deteriorar. Y luego ya cuando. Por ejemplo. Que ya no sé. Uno se muere. Todas estas cositas. Se quedan atrás. Y si no las disfrutas tú. O sea. Estos son como por decir. Mis tesoros. ¿Verdad? Mis tesoritos. Si no los disfrutas. A lo mejor. Para otra persona. Van a ser como cochinero. Como que. Ay. Ya ven. Pues cuando se muere alguien. Que luego la gente. Empieza a hacer tiradero. Regaladero. Y. Para. Las personas. Que se quedan aquí. O sea. Lo que es un tesoro. Para ti. Para otras personas. No es un tesoro. A lo mejor. Algunas. Cositas. Baby. I'm going to leave that there. ¿Oyeron lo que el Tim dijo? Lo voy a dejar. No lo voy a editar. I'm not going to edit it out. No lo voy a editar. Ni siquiera. No lo voy a hacer. Mira. Ya le dije que se corte el cabello. Que si quiere que se lo corte. Y no quiere. Y luego ayer me llegó. Hold on. Let me show them how you were yesterday. Me llegó con los pelos así. Miren que asqueroso. miren ay no si te hubiera visto así con esos pelos al principio cuando te conocí no me echo a correr ni le hablo bueno así es lo mejor quien sabe pero así aplastados cuando tienes uno así debes haber usado tu piel no, no usé mi piel así, mira así parece que lo lambió una vaca esta pey, esta va a hurt ok bueno amigos entonces lo que estaba diciendo que los tesoros las cosas que son tesoros para nosotros para otras personas no desafortunadamente entonces todo lo que tienes que te gusta que te encanta que amas trata de usarlo lo más seguido que puedas porque si no una que se va a deteriorar otra que cuando te mueras o me muera pues estas cosas aquí se quedan y ya entonces ok saben que voy a agarrar un trapo para poder ir sacudiendo todo bien y pues ya amigos acomodar a tratar de organizar hoy es el último día que tengo bueno, bueno, déjenles digo antes de irnos de vacaciones hoy es el último día que tengo planeado acomodar o sea, hoy quiero terminar todo ya mañana entonces quiero mañana para poderme organizar para lo del viaje para empacar para pensar en ok, que me faltó que cosita, cosita se me pasó que tengo que hacer y luego ya el jueves nos vamos tempranito entonces bueno amigos los dejo por ahorita a lo mejor ahí les grabo ya llevo 14 minutos hablando entonces los voy a dejar por ahorita a lo mejor al ratito les grabo y pues si amigos a trabajar a darle patadas a la vida o a darle patadas al trabajo no sé denle patadas a lo que ustedes quieran si va pasando se salvó creo que se salió bueno amigos los dejo ahora sí y al ratito nos vemos amigos andamos en la tienda estoy horriblemente cansada de verdad siento como que me voy a desmayar siento como que me voy a desmayar pero a risa y risa déjenme fijo encima que anda agarrando latas de comida de esas que están como en descuento pero ay no tenemos un cochinero amigos de verdad ahorita ya terminé de arreglar el cuarto pero está terrible todo lo que tengo bueno el espacio está tan reducido bueno les sigo platicando que el team sigue agarrando ya cosas que el espacio está tan reducido el closet ese no me había dado cuenta pero es un espacio que la persona que lo hizo no lo planeó bien el que puso los tubos ahí no lo planeó bien porque para poder llegar a donde están los cajones tienes que pasar por donde están los tubos y ya cuando cuelgas ropa pues ya te bloqueas entonces no no voy a poder colgar nada de ropa ahí porque si no todas las repisas se me van a pues a bloquear no de verdad hace ratito casi lloraba casi lloraba por eso bueno amigos les quería decir terminar de contarles lo que les estaba diciendo en la tienda que casi lloraba porque me desesperé en un rato que no no tenía espacio y volteaba y miraba todas las cajas llenas de ropa de zapatos de diferentes cosas y nada más no hay donde ponerlas entonces saben que hice como ya nos vamos a ir en un día entonces lo que hice fue nada más como medio esconder las cosas y medio organizarlo y nada más para que no se vea así como un desastre verdad un amontonadero y pues para que mi hermano y no sé si su esposa se va a venir para acá también ojalá que sí para que estén pues juntos verdad am entonces ya se ve decente se ve decente el lugar ah perdón mamá se ve decente entonces ya cuando regresamos ya con más calma con más tranquilidad ya voy a darle una repasadita luego pensar que que mueble es el que necesito para poder hacer lo que se vea pues mejor y mejor organizado y no en serio ese closet está horrible está pésimo están los ya se los enseñe el otro día ni para que les explico pero si amigos no sé quién lo diseño o muy muy mal entonces bueno ya adivinen que ahorita ya terminamos de acomodar las cosas no les voy a enseñar ahorita ok porque les quiero enseñar así yo creo que mañana les grabo para enseñarles cómo quedó ya así se va a quedar por ahorita como les estoy diciendo ya cuando regresemos entonces a lo mejor una que otra cosita se va o una que otra cosita la muevo pero ya ya terminamos gracias al eterno de verdad que siento los hombros que me arden siento así como creo que es el estrés y también de que tanta movedera tanta levantadera tanto de tanto que siento ahorita yo creo en un ratito me voy a bañar y a lo mejor iba a decirme a lo mejor me tomo una pastilla pero no porque ya me voy a dormir entonces mejor nada más descanso y ya ahí dejo que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer que se recupere y ya mañana pues son cositas así pequeñitas que tenemos que ir a instalarlas no instalarlas pero volver a poner las cámaras de seguridad las estamos cargando tenemos que tengo que dejar unas a la plancha ahí en el piso ya le pedí permiso a la muchacha para entrar mañana entonces dejar la plancha le voy a cambiar la cortina del baño que otras cosas cositas así pequeñitas ay también me toca limpiar la casita entonces pues bueno ya ya gracias al eterno que ya amigos de verdad que fue ay miren y miren las ojerotas que traigo y hasta traigo bolsas traigo ojeras y bolsas y no sé qué es esto de aquí según yo las bolsas son estas de aquí pero esto los veo también como hinchado a ver si le hago así sí 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 así mejor para que no me vean las ojeras y todo eso así ay ahí están bueno ahorita estoy haciendo de cenar dejen les muestro lo que estoy haciendo ok estoy haciendo nopales con pavo el otro día hice también quedaron muy ricos entonces ahorita estoy haciendo pues también otra vez se nos antojaron entonces vamos a cenar nopales con con pavo y un chilito rojo está bien rico miren la cuchara se acuerdan que yo la quemé cuando estaba haciendo una receta hace mucho tiempo que estaba grabando un video pero sí amigos esta va a ser la cena gracias al padre eterno que ya que ya terminamos de organizar de trabajar gracias al padre eterno que ya vamos a cenar estos días la verdad he estado comiendo muy mal y me he estado mal pasando también porque pues por andar tan ocupada yo sé que está mal verdad o sea no falta mal si fuera tan mal me lo hubiera comido no está mal mal pasarse pero ya ven ya ven como se pone uno a trabajar y luego de repente no no hace lo que debe de hacer verdad pero bueno porque amigos los dejo porque vamos a cenar y y y Gracias por ver el video.